Bueno, ¿cómo fue el ensayo de ayer? Creo que es ya el último estímulo de fútbol hacia el juego del miércoles. El ensayo fue muy bueno. Lo raro es que, bueno, surgió este imponderable fórmica y una contractura de amoroso finalizando el entrenamiento que nos alteró la buena producción. Así que, bueno, vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve lo de Mauro y cómo evoluciona Joel. Si no, seguramente ingresará Fertulli e Isnaldo. Bien, sos optimista. La cifra de formica que se le da la Cruz Azul no es pequeña. ¿Qué hablaste con Eduardo? ¿Y qué se puede hacer en estos días que lo separan del partido? Bueno, fundamentalmente a mí, yo me entero de la situación recién y eso a mí me molesta y escapa a los directivos, pero venimos ensayando con el mismo equipo y dos días antes me entero que no puedo contar. Ojalá lo puedan destrabar porque venimos bien, nos sentimos cómodos de la manera que estamos jugando. Y en caso de que no juegue, Figueroa está para 30 o 35 minutos. Entonces lo voy a llevar lo más probable que lo lleve dentro de la lista, pero me modifica el esquema. Así que, bueno, pero son cosas que pueden suceder. Bueno, ojalá que se pueda resolver lo de Mauro, ojalá que Joel sea solo una fatiga muscular y podamos contar con ellos dos. Seguramente no lo vas a arriesgar, amoroso, digo, por el nivel que ha mostrado en la pretemporada, en los amistosos, teniendo en cuenta que, bueno, ya después arranca el campeonato, lo vas a poner solo si eso no implica un riesgo. Totalmente. Si está al 100, jugará, si no lo hará Fertoli, Isnaldo, Tebe, jugadores que tenemos para jugar en esa posición. Porque entiendo que venimos haciendo una muy buena pretemporada y arriesgar una lesión de cara a inicio no me parece bien. Así que vamos a ver cómo evoluciona y después tomamos decisión. Bueno, jugó Morón, un amistoso, fue 0 a 0 con Lanús. ¿Qué te dejó el análisis que hiciste de ese partido? ¿Y cuánto puede llegar a cambiar de lo que jugó en ese último entrenamiento hacia lo que será el miércoles en el choque? Bueno, en Martínez, en Ackerman, en Rossi, en el Reco Díaz, jugadores de muy buen pie. Un doble 5 como Jiménez y Toledo. A Toledo lo conozco porque lo tuve en Patronato. Que maneja muy bien la mitad de la cancha. Un equipo que viene de eliminar de buena manera al Docibi. Y que nosotros, va a ser complicado como es para todos. Yo anoche veía estudiantes a Luis River, Douglas, San Lorenzo. A nadie le es sencillo resolver. Y esto no va a ser la excepción. De todas maneras, nos encuentran en un buen momento y seguramente enfrentaremos un equipo que intentará jugarse en 90 minutos la chance de pasar. Igual que nosotros. Lindo escenario. La cancha de Lanús está en buen estado. Ahora, otra vez, la modalidad de sin público. A diferencia del San Sinena, los hinchas tendrán que mirarlo por la tele. Y es una pena para el hincha. Porque de movida iban a ir no menos de entre 10.000 y 11.000 personas. De parte nuestra. Y eso es algo muy motivante para el futbolista. Ya cuando uno juega a cancha vacía, el fútbol no está hecho así. No está hecho para eso. Pero bueno, suceden estas cosas y deciden de que se juegue sin la gente. Nosotros pocos podemos hacer. Si no resignarnos y saber de que el acompañamiento que tiene Newell es un arma, una herramienta importante. Pero bueno, se decidió de esta manera y tenemos que acatarlo. Bueno, la última. Todavía no cerraste el plantel. Hay tiempo para el cierre del libro de pases. Lo de Sills pareciera estar definitivamente caído. Si por vera tenés alguna remota esperanza. O si apareció algún otro nombre que te seduzca y estén tratando de desechar. No, estamos trabajando sobre esos dos nombres. Juan Sil, porque lo conozco, por la posibilidad que nos da de jugar de doble volante central, de marcador central, de lateral por derecha. Es un jugador versátil. Es un jugador que a nosotros no ha rendido y mucho. Pero va a depender de las tratativas del club con Olimpo. Es un jugador que está con un contrato y que solo sale por la predisposición de él, las ganas de él de venir a jugar a Newell. Y después vamos a necesitar de la predisposición de la gente de Olimpo que si puede llegar a un buen puerto con la gente de Newell. Y lo de Vera es un jugador que se viene hablando hace tiempo, que el club ha iniciado conversaciones con su agente, pero va a depender de River, si lo presta o no. Esto es de club a club y va a depender mucho de las ganas del jugador de venir, que la tiene y de la predisposición de la institución en prestarlo. Ahora sí, la última. Este fin de semana terminaron la pretemporada porque trabajaron ayer domingo. De 1 al 10, ¿cómo calificarías lo que fue esta larga preparación? Yo no... ponerle un número, Tati, es algo medio determinante. Sí sé que hicimos una muy buena pretemporada y que pudimos ejecutar todo lo planificado. Y eso es muy bueno. Tuvimos el tiempo y la posibilidad de traer a los jugadores a tiempo. Así que estamos muy contentos con la pretemporada, con los refuerzos que han llegado. Y no hay excusa. Ahora empieza a rodar la pelota y uno tiene que dar lo mejor. Víctor. Gracias, Diego. Hasta luego. Gracias.